Un día un hombre olvida un mar, un continente y un planeta. Olvida las acciones de su padre y las huellas de su propia mano. Olvida el fulgor de sus ojos en otros ojos y el sonido del agua en su cabeza. Olvida el timbre de su voz y el ruido de su sueño que despierta a otros pero no a sí mismo. Olvida el traje y la casa que habitó, la calle y la ciudad que lo olvidaron. Olvida el amor, la revelación, la muerte, el espejo que no devuelve ya su imagen. Un día un hombre se olvidará a sí mismo, olvidará que olvida. El ojo de la ballena y Dios creo las grandes ballenas allá en Laguna San Ignacio y cada criatura que se mueve en los muslos sombreados del agua. Y creo al delfín y al lobo marino, a la gaisa azul y a la tortuga verde, al pelícano blanco, al águila real y al polmoral de doble cruz resta. Y Dios dijo a las ballenas, fructificados y multiplicados en actos de amor que sean visibles desde la superficie. Solo por una burbuja, por una aleta plateada, asida la hembra debajo, por el largo peño prensino. Que no hay mayor esplendor del gris que cuando la luz lo platea. Su respiración profunda es una exhalación. Y Dios vio que era bueno que las ballenas se amaran y jugaran con sus crías en la laguna mágica. Y Dios dijo, siete ballenas juntas hacen una procesión, cien hacen un amanecer. Y las ballenas salieron a atisbar a Dios entre las estrías danzantes de las aguas. Y Dios fue visto por el ojo de una ballena. Y las ballenas llenaron los mares de la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. No creo en el presidente de la república. Ni en el empresario que explota los grasores. Mis dioses no tienen poder político ni económico, ni son estrellas de los medios. Son inútiles, improductivos y efímeros. Creo en la Virgen de Guadalupe a sabiendas de que no existe. Este es un poema escrito por la situación en México de violencia que tiene que ver mucho con lo que nos está pasando. La violencia comenzó con los dioses. La violencia en México comenzó con los dioses. Antes de que hubiera ciudades y templos que había desmembrados, desodiados y decapitados en los ritos del alba. Los ballenales, sicarios de nuestro señor Winsilopochtli, ya descendían de los cerros con un corazón humeante en las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!